Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos jugar a Project Zomboid en cooperativo, ¿vale? Para que podamos jugar con nuestros amigos sin ningún tipo de problemas. Para ello lo que tendremos que hacer es tener claro, si nosotros vamos a hacer el host o lo van a hostear nuestros amigos. Vamos a hacer como que nosotros creamos la partida y luego enseñamos cómo invitarlos, ¿vale? Y también enseñaremos cómo pueden hacer para unirse. Para poder jugar en modo cooperativo con nuestros amigos, pues tendremos que irnos efectivamente al modo anfitrión que tenemos aquí, ¿vale? Dentro de partida cooperativa. Aquí vamos a elegir básicamente cuatro ajustes que después tendremos que desglosar. Fijaros, ¿vale? Que aquí tenemos todos los nombres de servidores que hemos creado ya, ¿vale? Para todos los ajustes diferentes y la memoria del servidor. Que la verdad es que con que dejéis un par de gigas es suficiente porque aquí va a poder guardarse absolutamente todo. Cuando ya hayamos hecho esto, le vamos a dar aquí a configurar ajustes. Y tenemos aquí ajustes guardados de manera predeterminada, que esto ya los hicimos anteriormente para otros servidores. O podemos crear nuevos ajustes. También podremos cambiar los ajustes que seleccionamos. Vamos a, por ejemplo, modificar estos que tenemos ya hechos, ¿vale? Pero si queréis hacer uno nuevo, le dais aquí. Vamos a darle a cambiar ajustes seleccionados y aquí tenemos todas las opciones que tenemos que tocar. Por lo general, si dejamos esto que ya está de manera predeterminada, pues ya vamos a poder tener una partida bastante entretenida y con unas configuraciones estándar bastante buenas. Pero si, por ejemplo, lo único que queremos cambiar es el tema de la dificultad, pues con irnos aquí a sandbox, al apartado ajustes, aquí tenemos ya unos ajustes predeterminados. De todas formas, no os preocupéis, ¿vale? Porque imaginaros que nosotros queremos cambiar, pues el ajustes de la población en el número de zombies. Imaginaos que queremos que tengan, que hayan pocos zombies porque acabamos de empezar. Pues nada, esto lo podríais seleccionar en bajo. También podemos modificar la distribución de los zombies. Es decir, sí, vamos a ver zombies en todos lados iguales o solamente en grandes ciudades. Entonces, que esto sería bastante más realista. También podemos modificar las opciones del tiempo. Por ejemplo, la duración de un día, pues que un día, en lugar de que duren una hora, podemos poner en tiempo real, por ejemplo, que duren 24 horas. Podemos elegir el mes de inicio, si queremos que sea en verano, en invierno, similares. Y opciones también de mundo, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos en corte de agua, si lo ponemos a máximo 9999, aquí nunca se va a cortar el agua, igual con la electricidad. Todas estas opciones, pues las podéis ir consultando. Alarmas en las casas, si suenan. Frecuencia de casas cerradas, muy frecuentemente. Esto lo recomendable es poner muy raro nunca, para poder entrar a lutear todas las cartas, todas las casas. Deterioro de la comida, que también lo podemos modificar. Y básicamente, pues todo esto que estáis viendo. También podemos modificar en la parte de naturaleza todo lo que tenga que ver, pues, con las inclemencias del tiempo. Como por ejemplo, la temperatura que hace, lluvia, velocidad de la erosión. Es decir, cuánto crecen las plantas y cuánto se va desgastando el mapa. Y también podemos modificar el control de eventos aleatorios. Como por ejemplo, cuando sale el helicóptero. Eventos aleatorios, como disparos lejanos. O eventos al dormir, ¿vale? Aquí podemos modificarlo absolutamente todo. Básicamente, es que os entretengáis 10 minutos mirando la configuración de todo esto. Porque esto es lo más importante y solo lo vais a hacer una vez. Cuando lo tengáis listo, pues nada, le dais a guardar. Y entonces ya podéis seleccionar, recordar, este de aquí, ¿vale? Que es el que hemos modificado. Entonces vamos a volver. Seleccionaremos en el listado el que acabamos de modificar o el que acabamos de crear. Y le daremos a iniciar. Entonces aquí vamos a esperar a que se inicie nuestro mundo. Vamos a esperar a que nos cargue. Bien, perfecto. Ahora nos cargará ya lo que viene siendo el mapa. Nos saldrán los mensajes estos típicos que sale al empezar una partida nueva en Project Zomboid. Abajo veis que me sale aquí cargando el mundo ya. Cuando ya nos carguen todos los recursos. Y le daremos clic para poder comenzar la partida, ¿vale? Le damos clic a comenzar. Esperamos. ¿Vale? Y ya nos sale aquí nuestro personaje. Cuanto cargue. Vale, ya lo tenemos listo. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora para invitar a nuestros amigos? Bueno, pues muy simple. Le vamos a dar al escape. Le vamos a dar a jugadores. Le vamos a dar escape. Le vamos a dar a invitar amigos. Que lo vais a tener aquí. Y lo primero que tenéis que hacer es autorizar. Como veis hay algunos de ellos que pone permitido. Que simplemente le dais así. Le vamos a autorizar a que entren a nuestro servidor. ¿Vale? Que de esta manera pues podremos ya hacer la invitación. Cuando esto esté en verde. Entonces ya podremos irnos a nuestro amigo. Por ejemplo en Steam. Si nos encontramos en Steam. Pues en Steam. Y si no pues de la otra forma que sea posible. En el caso de que no tengáis el juego original. Pues por ejemplo en Steam sería irnos aquí al menú de amigos. Y seleccionar al amigo haciendo clic con el botón derecho. Y entonces le daríamos pues a invitar a jugar. ¿Vale? Pero recordad que primero tienen que estar autorizados de esta manera. ¿Vale? Tenéis que ver pues que si sale denegado. No se va a poder unir. Y si sale permitido pues sí. El otro luego simplemente que acepte la invitación y listo. De todas formas si no te funciona. O no tienes el juego original. Pues nada. Me lo dejas en comentarios. Y os daré un tutorial para poder jugar cooperativo de otra manera. ¡Gracias por ver el video!